Con el gentil auspicio de la Cueva del Cazador. Muy buenas noches amigos de Air Guns Kurauma. Hoy vamos a efectuar un unboxing de un producto que nos llevó un nuevo compresor que nos llevó, vamos a hacer el unboxing del nuevo compresor por TableBCP Air Guns Compresor. Y lo mejor de todo es que viene para llegar y usar. Trae aquí nuestro adaptador para la corriente 220, ya viene incluido con el compresor. Ya viene incluido, viene con su cable para conectarlo al compresor. ¿Cierto? Y el enchufe para los 220. Vamos bien, vamos bien. Trae también un pack de repuestos. Trae filtros de aire. Y trae o-ring para el pistón. Si, trae o-ring para el pistón y sello ahí para las conexiones de la manguera. O de las cañerías de cobre que trae al interior. Está bien. Viene con su pack. Sigamos. Viene bien empacado, muy bien empacado. Los cables. Este es el... El fil de carga, la manguera de carga. ¿Cierto? De alta presión. Recuerden que estos compresorios son de 12 volt. Son de 4500 PSI o 300 bares. ¿Ya? Un segundito para desocupar aquí. Esta es para conectarse a la batería del auto. Esto. Muy bien. Está muy bien. 12 volt también. 12 volt. Me levantan un poquito más la luz aquí para... Para que lleguen más iluminos. Ahí sí. Y continuamos con... El unboxing del... De moncachito. Que está... No hay nada más. Nada más. Ya. Dejamos la caja a un lado. A un lado. Y veamos esta pequeña maravilla. Yo les llamo las pequeñas maravillas porque en realidad... Estos equipos nos ayudan muchísimo... A... A simplificarnos la vida, la verdad. A simplificarnos la vida. A simplificar la vida. Me gusta... Trabajar con el bombín. Y... Y... Inflar los rifles con bombín. Pero la verdad... A mí no me... No me piache mucho. No me gusta mucho porque... Eh... Que hay con la lengua afuera. Que hay muy cansado. Muy... Muy cabreado. Entonces... No es... Recomendable el bombín. Claro, cuando... No te alcanzan las lucas para comprarte un compresor. Porque un compresor... Por lo general... Están en... En el precio de los... 300... 350... Hasta 400... Hasta 500 mil pesos. Muchas veces llegan los compresores. Eh... El que pueda comprarlo... Que lo compre. Porque... Está bien bueno. Está chiquito. Está... Si hacemos una comparación con el... Con el mío... Déjenme buscar aquí. Vamos a ver con el... El que está acá. Si hacemos una comparación entre los dos... Este es más pequeñito... Y el mío más grandote... Más robusto... Y ya a este le tengo que hacer un mantenimiento... Y estoy esperando que me lleguen los... Los repuestos. La... Los horning... La... Empaques... Para poder hacer... El... El cambio de... De... De equipo. Pero podemos ver que... Es más pequeñito... El que nos está llegando ahora. De todas maneras... Este me ha salido súper bueno. Súper bueno. Hay que hacer los cambios... Sí de... De... De horning... Y todo lo que necesitamos. Pero... Eso es parte del mantenimiento. Este no se le ha hecho el mantenimiento... Yo creo que más de un año. Más de un año. Y hay que hacerle... Ya le toca un mantenimiento... Y... 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 Y lo ocupamos harto. O sea... Este... No sé... Por semana... Cargará... Cinco... Pero... Estamos hablando hoy día... Del compresor que nos llegó... El... Nuevo... Compresor. Veamos... Cómo andan en peso. Aquí veamos cuánto la diferencia entre uno y otro. Veamos... Aquí tenemos... Aquí tenemos... El antigüito... Pesa... 6 kilos 6. Ya... Y el nuevo... La nueva pequeña maravilla... Esto lo estamos trayendo... Esto lo estamos trayendo... Para probar... 6 kilos 6. Van a dar el mismo peso... Pero... Es más compacto... Mucho más compacto... Lo otro... Tenemos... Batería... Digital... Digital... O sea... Con la misma electricidad... Que... 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 Que le llega al equipo... Funciona el reloj... Este no... Lleva batería... El... Termómetro... Lleva... Baterías... Un punto a favor para... La nueva pequeña maravilla... Porque... La verdad... Estar cambiando las baterías... Para... Para... Para el reloj... No es tan agraciado... Veamos entonces... Algunos detalles del... El... Compresor... Eh... Este compresor... Es enfriado netamente por aire... Por aire... No necesita lubricación... Como... Como la... El... El otro compresor... Y viene con todos sus... Detalles... Y... Seguridad... También trae... Podemos ver aquí... Déjenme buscar bien... Cómo retirar los filtros... Cierto... Cómo cambiar los filtros... Cómo despichar... Cómo encender y apagar... Y es súper... Súper didáctico el... 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 El manual... Fácil de entender... Aunque viene en inglés solamente... Pero... Fácil de entender... No hay que... No hay muchas explicaciones para esto... Entonces... Vamos a lo que vamos... Veamos cómo funciona... El equipo este... Vamos a despejar un poco acá... Vamos a... A guardar la... La cajita... Lo voy a dejar por acá... Saqué la botella para... Para probarlo... Eh... Tenemos aquí el compresor... Veamos acá... Eh... Primer detalle... Pero eso... No... No es difícil de solucionar... El... El enchufe... Es un enchufe... Para... Para otro... Continente... Este es de las patas anchas... De las patas anchas... ¿Ven? Y para esto necesitamos... Un adaptador... Adaptador... Que tenemos... Por acá... Este nos va a servir... Este es de... Adaptador para 16A... Muy bueno... Así que lo vamos a instalar... Vamos a instalar... Vamos a instalar... Bueno... Me equivoqué... Era este otro adaptador... Este sí... Este sí que sí... Ahí sí... Ahí quedamos... Muy bien... Para trabajar con... Nuestro equipo... Entonces... Vamos a... Enchufarlo... Ahí estamos... Está funcionando bien esto... Bien... Recuerden que viene... Todo el equipo... Con... Con esto armado... Ustedes no tienen que hacer... Absolutamente nada... Es... Sacar de la caja... Y empezar a usar... Entonces... Vamos a... Enchufarlo acá... Ahí estamos... Y... Veamos cómo se comporta... Este muñeco... Este es el botón... Pequenito... Es para encender el equipo... Ahí empezó el ventilador a funcionar... Tiene una fuerte... Bueno... Para poder enfriar este equipo... Tiene muy buen ventilador... Se siente... Se siente el aire como... Como sale... Acá pueden ver el dolor... Ya se encendió... Con... Todo el hecho de conectarse a la corriente... Y... Veamos... Este nos trae... Mecan... Lubricación... Y... Veamos... 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 Unificador... Acá está... Para el desplique... ¿Cierto? Y la... Ah... funciona... Suena muy bien... Muy bien... Muy bien... A ver... Veamos... 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 Ahora... Probemos con el... Con el equipo... Con el equipo... Veamos... Veamos la manguera... Ahí está... Seleccionamos la botella... La botella... En este caso... está en el 752, vamos a instalar, ahí estamos, voy a bajar esta acá, y vamos a hacer un vídeo cargándola, pero lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes lo puedan ver cómo va a funcionar. Bueno, estamos llegando. Vamos a ver, y llegamos a 43 grados, 150 va, de 150 en 100 bares nos demoramos 6 minutos, casi 7. Bien, voy a dejar ahí un poquito para que inciden, vamos a soltar la presión. Como pueden ver, llegamos a los de 150 bar, en aproximadamente 7 minutos, y el compresor del equipo están abiertos. Están muy bien, no se calentó, no tiene temperatura, está tibio, no está caliente. No, funcionó muy bien, muy bien. Llegó a 40 grados, y aquí en el manual dice que no debe superar los 80 grados, 80 grados Celsius. Bueno, nunca lo vamos a hacer llegar a los 80 grados sino hacer, sino hacer que estemos llenando una escuba, pero estos compresores chiquitos no son para eso, amigos. O sea, podría hacerlo, pero en pausa y en parando el equipo para que descanse y poder trabajar. Pero yo se los recomiendo para las botellitas y para los rifles no van a tener problemas. En la escuba es preferible ir ahí a los bomberos a inflarlo como corresponde. Bueno, este ha sido el review de La Pequeña Maravilla. Aquí le vamos a poner el sticker de Airgun Skurama. Vamos a ver la posibilidad. Lo estamos analizando ahí de ya empezar con nuestra tienda y empezar a trabajar y empezar a vender de estos compresores. Me gustó mucho el formato que viene con todo listo, llegar y ocupar. Los vamos a traer. Ahí les voy a estar avisando, el que se quiera inscribir. Ahí podemos conversar y le hacemos un precio para ver a cómo los podemos vender. Pero la idea es esa. Los otros estoy viendo también para traer unas escubas. A ver si las logro conseguir. Van a salir como a 150 lucas las escubas. Vienen certificadas. El que quiera. No sé. Ahí también hay que conversar. La idea es que las personas que necesiten empezar a pedir cosas por Dios. Así como lo hace mi amigo de Perú, mi amigo Robert. Que él pide las cosas y las manda a comprar nomás por un par. Y ahí se las mandamos. Así que no hay drama. Así que la idea es que ustedes vayan conociendo nuestro equipo. Y vamos a empezar a tener ya más rifles para mostrar. Y empezar esos rifles tanto para mostrar como para irlos vendiendo. ¿Ya? Vamos a ir haciendo con la venta, con regalitos, con algunos accesorios. Para que ustedes vayan enganchando con el Gans Curoma. Y la nueva tienda virtual que próximamente tendrá sorpresa. Y bueno, también está nuestro amigo de la Cueva del Cazador. Nuestro amigo Gonzalo. Que también tiene muy buenas ofertas. Y también nos va a apoyar en algunos casos que necesitemos hacer algún review. O alguna cosa en terreno. Y también pueden visitar su tienda que es física. Y comprarle sus accesorios también. Que la idea es que el amigo también vaya tirando barrios. Como conversábamos. Esto es una familia. Y las familias se ayudan. Compresor. Primera... Primera vista. Primera... Opiniones. Bueno. Chiquitito. Bueno. Cumplió lo que se necesita. Uno va a la casa para poder salir a... De cacería y todo lo que se necesita. Cumple la función. Y el cometido. Aparte, no hay que estar haciendo ningún otro invento. Sino que ya viene todo listo y preparado a llegar y trabajar. Así que muchachos. Este ha sido el review de hoy día. De esta pequeña maravilla. Son compresores chinos. Todos son chinos. Para que ustedes lo sepan. Las marcas le ponen su etiqueta aquí al lado. Y los venden con su marca. Pero son todos casi de las mismas fábricas que están entregando. Así que... Esto ha sido todo por hoy. Y como siempre... Airguns. Trabajando. Para usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!